hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco declaración especial de brusain a akin akinosu que dice ahora asterisco asterisco estambul los famosos actores turcos brusain y akin akinosu han estado en los titulares con una declaración que recientemente llegó a la agenda de las revistas como una bomba la declaración especial de brusain sobre akin akinosu sorprendió a sus fans brusain mientras respondía recientemente las preguntas sobre su vida amorosa llamó la atención con expresiones sinceras hacia akin akinosu el famoso actor abrió el misterioso telón sobre su relación y preguntó qué dice ahora él respondió la pregunta utilizando un tono emotivo en sus declaraciones sain compartió los secretos y recuerdos emotivos de su relación con akinosu y también dio pistas sobre el futuro de la pareja si bien estas inesperadas declaraciones generaron gran entusiasmo entre los medios y los fanáticos las especulaciones sobre la relación de la pareja también cobraron fuerza las declaraciones de brusain sobre akin akinosu también tuvieron amplia repercusión en las redes sociales si bien los fanáticos no pudieron ocultar su sorpresa ante estos acontecimientos inesperados su curiosidad sobre la relación de la pareja también aumentó asterisco asterisco declaración amorosa de brusain a akin akinosu que dice ahora asterisco asterisco estambul los populares actores turcos de brusain y akin akinosu finalmente decidieron revelar su relación romántica las sinceras palabras de brusain emocionaron a los fans de la pareja al comparecer ante la prensa en un evento especial sain anunció oficial oficialmente su relación diciendo estamos persiguiendo nuestro amor y es hora de compartir estos sentimientos sain quien pronunció palabras de elogio hacia akin akinosu enfatizó el profundo amor de la pareja por el otro además sain compartió los recuerdos inolvidables que la pareja pasó juntos y detalles románticos sobre cómo comenzó su relación y preguntó qué dice ahora él respondió la pregunta con estas declaraciones mientras el mundo de las revistas se centraba en la relación de pareja también despertó un gran interés en las redes sociales si bien las amorosas declaraciones de brusain y akin akinosu conmueven a sus fanáticos estén atentos para conocer más detalles sobre la relación de la pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y y y y ¡Gracias!